Y con la bendición de Dios ¿Qué, qué? Seguimos avanzando Por todo el Perú Perú, Perú, Perú ¿Agrupación? ¿Cómo se llama la agrupación? ¡Purro! ¡Amor! ¿De quién? ¿De quién? Edgar y Santibáñez Porque no hay más Y mueve la cintura ¡Sensual! Y mueve la cadera ¡Suavecito! Mueve la cintura ¡Renodito! Y ese movimiento, movimiento Y puro movimiento, puro movimiento ¡Puro movimiento! ¡Mami! Puro movimiento, puro movimiento ¡Puro movimiento! ¡Papi! Quiero tenerte a mi lado Y sentirte una vez más Sabes que te necesito Yo sin ti no sé vivir Ha pasado mucho tiempo Y no sé nada de ti Dime si aún me amas Ahora hazlo por favor Dime si tú me quieres Dime si piensas en mí Quiero darte mi cariño Entregarme compadre Mi amor Ven que te necesito Que yo te sigo esperando Toma en los corazones románticos Corazones enamorados Arriba las manos Arriba las chelas Toma tu chelita Toma tu chelita Toma tu chelita ¡Salud! Toma tu chelita Toma tu chelita Toma tu chelita ¡Alza la chela! 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 ¡Al arriba la chelita! ¡Quiero ver, quiero ver! Tomando, titando, brindando, tomando Quiero tenerte a mi lado Y sentirte una vez más Sabes que te necesito Sabes que te necesito Yo sin ti no sé vivir Ha pasado mucho tiempo Y no sé nada de ti Dime si aún me amas Ahora hazlo por favor Dime si aún me quieres Me dices así en mi Quiero darte mi cariño Entregarme compadre Tu emoción Ah, me late, me late, me late el corazón Tú y yo que viene el amor Tú y yo hagamos el amor Chucu, 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 chucu ¿Dónde está la gente? De la celda se trae Dime si aún me quieres, dime si piensas en mí Quiero darte mi cariño, entregarme compasión Eres lo que necesito, eres todo para mí Eres tú mi gran tesoro, a quien amo compasión Báilalo, gózalo, un leacito cachaya Como todo el acuario, huancabelica, toda la vida Donde se encuentra, amor verdadero ¿Qué dirás? Mamacita ¡Toma!